bienvenidos gente bueno estamos aquí en overwatch y bueno después de varias partidas creo que me apetece jugar a tanque, ser tanque en este vídeo mejor dicho y bueno creo que voy a utilizar otra vez a diva a ver qué tal porque últimamente estaba con orisa o con zarya pero voy voy a retomar otra vez con diva así que gente no me voy a enrollar más vamos a ver qué tal y gente dentro de un momentito ahora nos vemos bueno gente bienvenidos ya estamos aquí vamos a ver creo que diva en este mapa está bastante bien así que vamos a ver vale tenemos a fara soldado kiriko y zenyata no sé por qué le iba a decir lucio pero no no es zenyata ahí ahí vale vamos a ver tengo esta skin puesta a ver esta es de la skin que salió vale a ver espérate vamos a bailar un poquito gente creo que es el único pack que me lo he comprado completo bueno creo que no es el único pero sí que ha sido de los me gusta mucho incluso las coreografías de todas ellas y me gusta mucho como manda el corazón me gusta muchísimo mira mira ahí está se para bailar y después su corazón bueno gente vamos a ver estamos bailando eh bueno no me cambia la mira solamente me cambio el color vale porque ciertos mapas me pongo con cierto color para distinguirlas también vale vamos adelante vamos a tirar para adelante eh 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 vamos dónde está tío venga tío que solamente es uno tío por qué no va todo mi equipo tío yo que había adelantado bastante what qué ha pasado ahí tío no estoy viendo eh pero dónde está mi equipo tío moverse vale moverse vas a ir fuera tú tú vas a ir fuera pero no puedo vamos a venir aquí nadie me cura genial genial nadie me cura aquí estoy yo es que tío dónde está mi gente tío no entiendo por qué no está aquí mi gente venga uno menos dónde están que no los veo gente vale uno menos vale fuera tío uy qué qué comienzo más raro ya hemos hecho cinco vale tío no sé ni cómo hemos hecho cinco pero ha habido un momento que yo y mi equipo y mi equipo dónde está vale tío tío de verdad por qué no nos ayudan tío vale venga tío venga la kiriko tío aquí ¿Dónde está? Tío, me ha tocado Dar toda la vuelta De verdad Toda la dichosa vuelta Espérate que están aquí arriba Fuera, fuera, fuera ¿Dónde está? Se me ha ido, se me ha ido ¡Hala! Con puñetazos y todo Es que me da igual Vale, está avanzando Está avanzando ¡Eh, eh! Mierda, no la he visto No la he visto, gente No la he visto Espérate, espérate Están aquí todos, ¿no? Tío, no he hecho ninguno Pero me da igual ¡Ay, ay, ay! Que no puedo, no puedo Tío, no puedo No asesinatos de racha A ver, he intentado hacerlo el mecha Pero es que Me veo a mi gente muy para atrás No, no tengo apoyo A ver, sí que sé que Algunas veces me tiro un poco para adelante Pero me he tirado para adelante Porque quería hacer Eso, eh Quería hacerlo Venga, va Vamos a ello, gente Tío, venga Es que no, no No puedo No puedo, no puedo Tío, es que la suyón molesta Y no van a por ella Mi equipo Tío No puede ser Es que no van a por ella La dejan olvidar Es que no puedo avanzar No puedo, no puedo, no puedo Lo siento Es que no puedo Es que tengo que dar para atrás Es que lo siento Pero no puedo Lo bueno de esta Es que puedo tirar Tío, venga, va Vamos a tirar para adelante Tío, es que ¿Veis como estoy yo sola? No está en mi equipo ¿Dónde está mi equipo? ¿Pero por qué me dejan a mí sola? ¿Qué pasa? Que soy la carnada yo de todas Tío, estoy intentando tirar yo para adelante Para hacerlo Todo el equipo Me ha dejado sola Y se ha alargado Tío, así no duramos Así después Yo me cabreo Dejo Overwatch Varios días Porque veo que Incluso en las partidas Yo no sé si ¿Qué pasa? Pero es que me noto muy Muy mal En las partidas Que no puedo subir Ya que puede ser que sea Yo también Pero tío No me deja No, no dan la oportunidad Estoy intentando yo dar Todo lo máximo de mí Y no No se puede Tío, es que el otro día Lo dejo, lo dejo Asesinato doble ¿Veis? Asesinato doble Vale, tío Venga Vamos a Avanzar Tío Tío Que tenga que ir yo A por esta Que no puedo Yo encima Tío Venir aquí Venir aquí No apartarse ¿Dónde está mi gente? Sí Porque soy tanque Muchas veces Me noto Porque soy tanque Si no Te voy a dar hasta puñetazos Es que Es que me da exactamente igual A puñetazos A puñetazos La he vencido Pero es por eso Vale Tiramos Vamos a ver Venga 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 Uff Racha de 15 Asesinatos Hemos hecho 25 Tío Me ha costado Horrores Me ha costado Horrores La fara De qué De mi equipo O del otro No lo sé Ahora lo miro Ay por Dios Creo que los dos Supo Han hecho No sé Si es de mi equipo O si no Ah sí Vale Vale Sí Sí La fara Es de mi equipo Tío Por lo menos Una de mi equipo Vale Vamos a No quiero Ahora mismo Vale Aquí está Nivel 12 Vale De ella Ok Poder abrumador Y ahí Tío Me pasa mucho Que Me ha pasado últimamente Sobre todo En las competitivas Yo no sé No lo sé Si es que Si es que Realmente Es así Pero Quiero 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 deciros Una cosa O es la sensación Yo que estoy teniendo O no lo sé Porque Hay Con Overwatch Hay ciertas partidas Que son Vamos a ver Estoy Matando a tu Kiski Porque lo estás Haciendo Sin bromas Sin bromas Llevas Os voy a hacer Un caso Creo que Creo que No lo No me va a dejar Verlo Verdad A ver Era En historia Informe de partidas Vamos a ver No No me deja No me deja No No me deja Enseñaros Los Mikachi Lo tenía que haber Grabado Pero He hecho Varias partidas Con 40 Más de 40 Kills Y no Poder Ganar Esa partida A ver No significa Que tener Más kills Debas ganar Pero el equipo Como que Estás jugando Pero de repente Como haces Tu parte Después tienes Que defender Y después Tienes que atacar Cuando tienes Que hacer Una de las dos Independientemente De una o de otra Da igual Porque me ha pasado Con las dos Tener Que estás Ganando Digamos Entre comillas Ganando Estás muy bien La partida Está fenomenal Y ves Que el otro equipo Está fatal Pero después Un segundo Después Te pierdes Pierde la partida Y te queda Pero vamos a ver Si es que Estoy yo Jugando Y después De repente Estás Estás ganando Y te trollea La gente Porque yo creo Que te trollea La gente Porque no puede ser No puede ser Que De repente De jugar bien Se juegue mal Y también Me he dado cuenta Ahora mismo Yo para mí Que tengo A varias Personas En mis partidas Que son Bots Bots Que por ejemplo Que Que les ayudan Para hacer kills Me refiero Que Es el personaje Está quieto Y está curando Y está curando Al otro Y no se mueve Para nada Hasta que Ves que le das Tarda unos segundos En reaccionar Pero no tardas Los segundos A reaccionar Tuyo Esto Lo he visto así En varias partidas Y de hecho Esas partidas Han ganado Yo Esto Me da la sensación De que es un bot Y gente Quiero He estado Mirando He estado Observando Otras partidas Que He estado Mirando Hay creadores De contenido También De Overwatch Que yo también Aparte de jugarlo También consumo Y son Y lo he visto Yo Es que estos Son los mismos Movimientos Son los mismos Movimientos Que Ellos Incluso Se han encontrado En partidas Porque lo han puesto Y yo Esto Esto es fatal Bueno Gente No vaya Más Simplemente Deciros Un poco Mi frustración Desahogarme Con vosotros Pero es que Tío Que lleves A un rango Estás intentando Está la partida Ganada Pero de repente En los últimos Segundos Tu equipo No sabe jugar No sabe jugar Entre comillas Para que me entendáis Es para utilizar Las palabras Y no No serían así Vale Pero bueno Gente Quiero saber Vuestras impresiones Si también Nos habéis encontrado Con un bot Lo malo Es que En esta partida No ha habido bot Pero Es que lo he visto Claramente En Dos competitivas Que he hecho Me da mucha rabia No haberlo Podido grabar Pero bueno No pasa nada Si sale Y estamos grabando O me sale Aunque no está grabando La grabo Y os lo enseño Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis disfrutado De la partida Yo me he divertido Muchísimo Con Diva Y ahora si que si Me despido De todos vosotros Chao 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 Gracias por ver el video.